¿Qué imagen le devuelve el espejo? El espejo a uno le devuelve los años, le devuelve la historia, todo lo que uno ha visto, todo lo que ha vivido. ¿Quién es Marta en su vida? Es mi vida misma, es la vida entera. Nos hemos ido haciendo el uno al otro, el otro al uno. Me comprometo por mi honor a votar y defender la constitución de la política. ¿Cómo se ejerce el poder? El poder en la democracia es mucho más limitado de lo que París. Es lejos de decir, no, el presidente. El presidente llega hasta donde puede. ¿En qué se parece el mundo del fútbol con el mundo de la política? Es una competencia riesgosa en la cual se puede ganar y perder.